Buenos días, desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, queremos invitaros a realizar un taller de masaje para el Día de San Valentín. Espero que os guste. Bien, necesitamos una silla estable, que no se nos vaya a deslizar, una zona de apoyo, en este caso hemos puesto una silla, puede ser una mesa, y para que sea más cómodo vamos a utilizar un cojín, que me he traído este de mi señora María de Canteras, y por supuesto las pelotas. Vamos a empezar con dos pelotas, pequeñitas, de tenis, si son de plástico, de los nietos me parece bien también, nos vamos a poner una en cada mano. Bien, antes de empezar tenemos que intentar tener un ambiente adecuado, que nos dejamos estímulos, que nos pongan nerviosos, un ambiente relajado, unas velas, silencio, si podemos bajaremos la luz, todo para que la relajación sea máxima. Y, muy importante, si tenemos alguna herida, algún golpe, alguna zona que no queremos que nos toque, ahí, la vamos a dejar aparte. ¿Vale? Siempre, también, si tenéis la tensión baja ese día, si no os encontráis en condiciones, pues mejor dejamos el masajito para el día siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a coger aquí a mi compi, que se va a poner muy cómoda sobre el cojín, si hace falta se acercará a la silla de delante, como esté más cómoda. Tiene que tener los hombros relajados. Y yo la zona de la columna no la voy a tocar, porque no sé si ella tiene aquí alguna zona dañada. Cojo una pelota en cada mano y lo primero que vamos a hacer es calentar un poquito la zona. ¿Cómo caliento? Pues simplemente doy pasadas. Hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Vamos a intentar llegar a la zona del cuello, que siempre es la que suele estar más encogida. ¿Vale? Y mi compañera es la que me tiene que decir si debo apretar más o me estoy pasando, si lo debo hacer más flojo. ¿Vale? Estoy calentando la zona. Ahora hago alterno. Por eso lo estoy haciendo más rápido, porque es calentamiento. ¿Vale? Caliento la musculatura. Cuando empecemos a hacer el masaje en sí, ya los movimientos tienen que ser más lentos y profundos. Bien. Voy a empezar. Hacemos circulitos siempre hacia afuera. Despacio. Y voy dibujando todo el contorno de la espalda. ¿Lo veis? Voy haciendo dibujitos como si fueran tirabuzones. Círculos hacia afuera. Círculos hacia afuera. Cerca de la columna, pero no aprieto en la columna. Voy subiendo. Esto sería una pasada. Y vamos a hacer tres. Comienzo la segunda. Círculos hacia afuera. Si ella no me dice nada, yo entiendo que estoy apretando lo suficiente. Y ahora subo. Para terminar mi segunda pasada. Haríamos una más. Y después nos centraríamos en la zona del cuello. Esta zona siempre es la que tenemos peor. Aquí voy. Así chiquititos. Hacia adelante todo lo que pueda. Y hacia atrás. Y voy a hacer lo mismo, pero centrándome solo en esta zona. Haré mis tres también. Contamos tres pasadas para llevar cierto orden. Que no se nos quede una zona muy relajada y otra que se nos ha olvidado. Vale. Y una vez que estoy aquí hecho mis tres pasadas, vamos a hacer movimiento hacia arriba. Hacia arriba. Hasta el nacimiento del pelo. Y por último, nos quedaríamos en el nacimiento del pelo. Y muy flojito, muy flojito, haría los círculos ahí. Si se nos duerme la compañera, es que lo estamos haciendo genial. Y para terminar, mirad. Hacemos una caricia hacia abajo. Y hacia arriba. Y habríamos terminado. Bueno, espero que os haya gustado y os hayáis relajado muchísimo. Bien. ¿Qué pasa si solo tenemos una pelota grande en casa y no tenemos dos pelotas pequeñas? Pues no ocurre nada. Vamos a hacer el masaje con una sola pelota. Ahora, empezaremos como con el otro. Calentando la zona de la espalda. Y acordándonos que la columna, puedo cruzar, pero no debo apretar sobre la columna. ¿De acuerdo? Vamos a calentar. Ya sabéis, cuando calentamos un poco la musculatura, pasarán más rápidas e enérgicas. Y cuando ya empecemos con el masajito, debemos hacerlo más despacio y profundo. Bien. Como solo tengo una pelota, voy a empezar por una zona. Apretando. Si ella dice, aprieta un poco más, pues yo aprieto. Si no me dice nada, entiendo que es suficiente. Cambio al otro lado. Y voy subiendo. Hacia afuera. ¿Veis? He empezado en este sentido y ahora cambio. Cruzo columna y me voy a regular. Vuelvo por el mismo que he venido. Cruzo. Y voy arriba. Bien. Vamos a centrarnos en la zona alta. ¿De acuerdo? Hago tres en un lado. Cruzo columna y voy a hacer tres en el oso. Me centro un poquito donde termina el homoplato. ¿Lo veis? La zona baja del homoplato. Que normalmente, como todo el día hacemos las cosas hacia delante, se queda muy cargado. Aquí ya no cuento tres, son muy chiquititos, pues le doy un rato. Y lo mismo voy a hacer arriba. Intento pillar toda la zona de la base del cuello y el hombro. Mejor que tenga la tela. Y ahora me voy hacia el otro lado. Bien. Vamos a separar. Ahí. Mirad la columna no. Justo al lado. Y para afuera. La columna no. Justo al lado. Y para afuera. Hasta abajo. Todo lo que pueda. Cuando ya me tropieces con la silla, pues vuelvo a subir. Ahí. ¿Veis? Con cariño. Despacito. Es el día de los enamorados y tenemos que tratar con mucho cariño. Vale. Y para terminar, como antes, vamos a hacer unas cosquillitas hacia abajo, unas cosquillitas hacia arriba. Y habremos terminado. ¿Y qué pasa si estoy solita en casa o solo en casa? Pues nada. Como es el día de los enamorados y yo soy la persona a la que más quiero, me voy a dar el masaje a mí mismo. Simplemente con mi pelota apoyo bien la espalda, me pongo cómodo y empiezo a darme yo mi masaje. Primero por la zona de las piernas, voy a hacerlo a una sola, lo haré por el lado, puedo hacerme mis circulitos siempre hacia afuera. Me doy mis tres pasadas hacia abajo y hacia arriba. Imaginaros que me he puesto mi música favorita y ahora me voy al otro lado, la otra pierna. Igual, me doy mis circulitos hacia afuera, haremos tres pasadas y me voy a dar por el brazo. Empiezo aquí y voy bajando. Mismo movimiento siempre, subo y bajo. Y aquí que me duele un poquito, voy a apretar más. Bien, cuando me dé todas las veces que yo quiera, cambio de brazo. Igual, voy bajando. Subo y me doy aquí. Y ahora, para hacer la zona de la espalda, simplemente voy a dejar la pelota entre el respaldo y mi espalda. Me echo un poquito para adelante, que me duele más arriba, con la polla de la espalda. Pongo la espalda derecha y me muevo a un lado y al otro. Si resulta que me duele más la forma de un par, pues me la hago para abajo y lo mismo. Me muevo a un lado y al otro. Vale, la voy a poner donde me ha gustado. Media espalda. Y así me daría mi automasaje el día de San Valentino. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!